Bueno, buenas noches. Gracias, gracias, ¿no? ¿Fuiste clave en los dos goles? Digamos que sí. A ver, el segundo. Se lo dieron a Facu Rivero, pero le quisiste dar el arco, ¿no? Sí, la verdad, le quise dar el arco y bueno, tuvo la suerte de que la pudo meter, ¿no? Que es importante y que suma para el equipo. Bueno, Agustín, nueve con este triunfo, se va prendiendo en la cima. Si bien esto recién arranca, se pone la chapa de candidato. Así es, estamos ahí, candidatos, pero bueno, tampoco hay que relajarse, hay que mantener el ritmo y lo que venimos planeando, ¿no? Así que, Dios quiera, sigamos así. Hablábamos con el técnico, digo, un partido que arrancó ganando desde el principio nueve y que no le tocó sufrir en ningún momento. Sí, la verdad que no nos tocó sufrir, que eso es importante. Manejamos los tiempos y bueno, tranquilo de ese lado. Te pegaron un poquito en el segundo tiempo, ¿no? Muy poco, muy poco, pero bien, es cosa del partido. Para nosotros, Agustín, fuiste el mejor jugador del partido, por este premio One Car, figura del partido es para vos, felicitaciones. Dale, muchísimas gracias, ¿no? Gracias a vos. Dale, un gusto, chau.